Muchas gracias por estar hoy aquí, por acompañarnos. Como siempre, acompaña a la familia Bomberil en cada evento que organiza la institución, ya sea hoy, en San Carlos o en cualquier comunidad. Me siento muy halagado y satisfecho de poder recibirlos a todos, de poder brindarles lo mejor que tenemos para ustedes, que sean bien atendidos y que hoy festejemos lo que realmente tenemos que festejar, que es que un grupo de hombres y mujeres llegan a un objetivo cumplido habiendo terminado el año de capacitación, recibiéndose como bomberos. Este camino, yo siempre le digo a todos los graduados, estas palabras son para ustedes, este camino recién comienza y espero que dure muchos años y que dentro de muchos años, cuando yo ya esté retirado y muchos de nosotros lo estemos, lo sigamos viendo ustedes en las filas de las instituciones, como jefes, como oficiales o conduciendo la institución. Nos llenaría de orgullo eso y permanecer en la institución con el sentido de pertenencia que eso nos genera a nosotros, los de muchos años en las instituciones que así lo sentimos, nos genera mucho orgullo y queremos lograr transmitir ese sentido de pertenencia a todos ustedes jóvenes para que lo puedan lograr en sus instituciones. No quiero olvidarme de mencionar y de recordar a aquellos amigos que hoy no están con nosotros, Jorge Abadía, Horacio Crespi, Susana Faez, Antonio del Sereno, como muchos más seguramente que me voy a olvidar de otras localidades y de otras comunidades que nos dejaron. Nos dejaron esa huella impacta en nosotros, que nos marcó y que nos obliga a continuar, que nos marcó de la mejor manera generando un espíritu de vocación y un espíritu de lucha para continuar, aunque a veces creamos que es muy difícil y que se nos complica, que es imposible. Siempre sacamos fuerza para continuar en las instituciones, para continuar creciendo, para continuar capacitándonos y para continuar hacia adelante. Quiero desearles a todos muchas felicidades, tanto a los graduados como a los que aún les falta alguna materia, pero bueno, ya sabemos que están por terminar los suboficiales superiores, oficiales y oficiales jefes. Bienvenidos de nuevo, que disfruten esta jornada, esta velada y esta noche que seamos un solo grupo, una familia y podamos disfrutar a pleno. Bueno, autoridades provinciales, locales, autoridades federativas, jefatura provincial, director de escuela provincial, director regional, instructores, oficiales u oficiales, bomberos, aspirantes, familiares y público en general, buenas tardes. Es un placer y un honor tener la oportunidad de compartir este acto de graduación de la Regional 4, momento en el cual trazamos un puente entre los objetivos que nos propusimos a principios de año y los que se han alcanzado a este momento, que nos permite visualizar cuánto crecimos y cuánto nos capacitamos en este tiempo transcurrido, con el fin único de poder brindar y ayudar a nuestro prójimo. Esto también habla del esfuerzo de cada uno de ustedes, del tiempo, de la dedicación, del estudio, de la superación y del sacrificio. Elementos que se suman para lograr esta meta tan anhelada. En algunos casos, de ascenderes en su carrera como bomberos, en otros, para poder llegar a ser bomberos y formar parte de esta familia tan importante y tan intensa que es la familia bomberí. Les doy gracias una vez más por permitirme poder compartir sus logros y alegrías. Pero a cambio, les dejo un compromiso. La tarea de defender el lema de los bomberos voluntarios sacrificio, valor y abnegación siempre desde la humildad del ser y sin esperar nada a cambio. Felicitaciones a todos muchas gracias, buenas tardes.